Rusia empezó el bombardeo en Ucrania. Encontramos esta impactante noticia y nos gustaría que nos dejaras tu comentario. Mis amigos, ya empezó todo. Las fuerzas respaldadas por Rusia bombardearon un jardín de niños en la región de Luansk, en Ucrania, según informes locales. Ya empieza a haber máxima tensión. Desde el Kremlin desmiente los bombardeo a Ucrania y mientras otros países aseguran que las cosas no son así. Según EFE, los proyectiles impactaron en un jardín de infancia, en localidad de Stanitzia, Luganska, y al parecer resultaron heridos dos profesores. Por su parte, el gobierno ruso ordenó la expulsión del diplomático de segundo rango de la Embajada de los Estados Unidos, Bart Gorman, y así lo confirmó el jueves el Departamento de Estado. La expulsión de Gorman no tiene ninguna justificación y en un comunicado lo defendió asegurando que es un miembro clave del equipo de liderazgo senior de la Embajada. El secretario estadounidense de Defensa, Joy Daustin, advirtió este jueves que Rusia podría utilizar pretextos para una invasión a Ucrania a raíz de preocupantes reportes sobre bombardeos en regiones controladas por separatistas prorrusos en el este del país. Hemos dicho ya que los rusos podrían hacer algo como esto para justificar un conflicto militar, dijo Austin a periodistas después de una reunión en Bruselas con los ministros de Defensa de la OTAN. Hemos tenido noticias sobre una retirada de tropas rusas, pero no hay evidencia de eso, dijo Josep Borrell tras una reunión de los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea para tratar la tensión en torno a Ucrania que en los últimos días ha estado en el punto más álgido. Los países de la Unión Europea no aprobarán las sanciones contra Rusia hasta que el nivel de intensidad de la agresión lo requiera. Joe Biden aseguró que no cree en los buenos deseos de Putin y dice haber confirmado que Rusia ha aumentado su presencia a lo largo de la frontera con Ucrania con hasta 7 mil soldados en una fecha tan reciente como hoy. Y llegamos al final de este reporte informativo, no sin antes agradecerles por su audiencia y apoyo a nuestro canal con sus comentarios, los cuales son el estímulo y la motivación para nuestra labor investigadora e informativa. Dios los bendiga.